Pupi Monkey quiere ser tu amigo. ¿Quién coño es Pupi Monkey? Ni puta idea. Últimamente hay muchas personas que me están mandando la solicitud de amistad. No sé por qué. ¿Cayó gente? No sé. Creo que si vamos saltando vamos más rápido, ¿no? ¿O me da la impresión? Pérate, con la mano. Así. Creo que vamos más rápido. ¿Qué es esto? ¿Triple? Uy, ya. Ganamos. Y si no ganamos me tengo que hacer una kill con esto. Sí o sí. Esta arma es mi favorita, por cierto. Ajá. Y lo otro que me gustaría más es una escopeta. Y ya estaría con mis armas preferidas. Me duele la boca de tanto hablar. No sé por qué. Pero ya es un punto donde tú te pones a grabar tanto y hablar tanto. Tanta bobería que ya como que se te duerme la boca. ¡Ole mi niño, una escopeta! Eh, gente. Bueno. Está por acá arriba, ¿no? Bueno. Vamos a ver si podemos curar al compañero. Tranquilo, colega. Está papi aquí. Bueno, vámonos. Vamos a lutear el cadáver este que me interesa. A ver si tenía algo especial porque, coño, reventó al colega. No, tenía una puta mierda. Un casco murado. Bueno, sí, tenía. Tenía cositas. Iba chetado el tipo un poquito. ¿Me sirve? Uy, ¿me sirve? Perfecto. Rico, ¿no? Por riquísimo. Danger significa zona. Eh, me dispararon. ¿Hola? ¿Me dispararon? ¿Sí? ¿Me dispararon? El tipo este se la está jugando conmigo. No sabe cuánto. Crack, chaval. Te la estás jugando. Te la estás jugando. Te la estás jugando. Recago, mira. Le voy a ruchear. Me cago una mierda. Le voy a ruchear. Te la estás jugando, chaval. No sabes con quién estás jugando. No sabes con quién te estás encontrando ahora mismo. Se me dio un escudo aquí mismo. Lo acabo de escuchar. Bueno, me quedé sin balas. Perfecto. Bueno. No me dispares, por favor, que eres malísimo. Ahí te mueras. Hablo en la vida real. Necesito balas. Exacto. Es que el juego no me entiende. Es que cuando pido algo, me lo da. ¿Qué es esto? Un termo escudo. Bueno, un escudo. Perfecto. Hay cosas que desconozco en el juego todavía. Dato curioso. ¿Qué hace esto? Nunca lo he usado. Uy, uy, uy. Venid, venid, amigo. Venid, venid, venid. Siguiente. Dios. Me mato. Ah, verdad que no hay daño por caída. Una escopeta. Lo que estaba buscando toda la fucking partida. Ok, entonces voto bala de esta y voto bala de esta. Tengo escopeta. Ya. Rico. Ay, es de estas escopetas. Uy, no, las escopetas que tengo. Estas escopetas, si se usa bien, te reviento. De verdad. Te reviento. Y no es chiste. ¿Qué es esto? No sé qué es eso. Ay, qué susto. Qué susto. Si me ponía arriba eso, creo que iba a morir. Eh, tenemos gente. Tenemos gente aquí. ¿Me equipo cae aquí? Ah, me equipo se la pela. Me equipo cae aquí. Ok. Creo que hay una. ¿Fuera? Tenemos gente por aquí y varias gente. Necesito meterme un escudo ya de 10 segundos. Un escudo ya de 10 segundos. Ok. Hola. Eh, ¿qué era eso? ¿Qué era eso? Qué clase de susto. Tengo miedo. Tengo miedo. El tipo se está agachado, campeón. Debe estar aquí curando, ¿no? Aquí yo me bajé a uno. Debe estar aquí curando. Mira el compañero lo que puso aquí. Una base. Bueno, buenísima, compañero. ¿Nos disparan? Sí, nos disparan. Ok, tocado. Este tipo está atrás de la piedra. Bueno, viene en la zona también. Cuidado. Viene en la zona. Hay que irse. Hay que irse. No hay que pensárselo tanto. Hay que irse. Vamos a irnos. Esperadme, esperadme. Espérenme. Gracias, gracias. Uy, 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 uy. Escucho. Veo tiritos. Veo tiritos. Veo tiritos allá delante. Veo tiritos. Y tiritos acá también. Tocado. Cuidado. Cuidado. Que creo que tenemos más gente por allá. No me parece. Susto. Espérate que el compañero tiene gente aquí. Usabilidad. Me da la pela. Y no tengo gente aquí. Las tengo aquí, ¿no? Aquí arriba, justo. Aquí las tengo. Uy. Me voy. Sexo. 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 Me voy. Sexo. Se lo bajaron a todos. Buenísima. Buenísima. Uy, qué rico, papá. Me siento rico. Uy, uy, uy. Hola. 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 Se tiraron gente aquí. Tengo una escopeta. Tengo una escopeta. Y poca cosa. Vamos para acá adelante. Tenemos gente justo adelante o justo atrás. No sé. Ni idea. Creo que sí hay gente atrás. Ah, atrás, te digo. Sí, atrás. Pero no veo a nadie. Sí, ok, veo gente. Tocado. Me toca a mí también. Déjame meterme escudito. Ok, están aquí adelante. A ver si lo veo. Es uno solo, pero cuidado. Uno solo te la puede complicar. Te puede complicar la vida en un nivel que ni te lo crees. Bueno, no es uno solo, no es uno solo. Ok, buena, 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 buena. La zona echándome otra. Lo toqué, lo toqué, lo toqué, lo toqué. Tocadísimo. Tocadísimo. El tipo que tenemos adelante, creo que es el último de ese escuadrón. Tocado. Tocado. No, hay que irle ya. Está tocadísimo. Creo que mi equipo se fue. Bueno, fuera. Ok. Hay que avanzar un poquitito para adelante, para la zona. Que está un poco conflida la cosa. Sí, buenísimo. Tenemos el talante. Bueno, era obvio que íbamos a tener el talante. A meterme este escudo. Viene riquísimo. Viene de perda. Ok, nos vamos en esto, nos vamos en esto, nos vamos en esto. Vamos, vamos, vamos. Buenísimo equipo. No, la verdad que jugar en equipo me encanta, loco. Porque te sorprende. Tu equipo a veces te sorprende. Ah, mira. Van para allá de una a esa gente. Se la pela. Se la pela a un nivel que tú dices, wow. Tú dices, wow, what the fuck. Tú dices, wow, what the fuck. Espérate, que me matan. Me matan. Si bien estoy muerto. Tocado, tocado. Bueno, uno ahí tocado. ¿Cuántos quedan? Quedan tres todavía, loco. Qué silencio. Qué puto silencio. Ok, la zona se rojo. Quedan tres equipos. Salgan, cabrones, salgan. Que son más que yo. Estoy solo. Escucha, paso. Están aquí arriba, ¿no? Dios, loco. Nah, no lo vi. No lo vi. Vi al que se estaba moviendo, pero no al otro de arriba. Ah. Bueno, me salgo, me regreso. Veo, un top tres. Está rico, está rico, está perfecto. Pero, Dios, qué lástima.